La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, junto al ministro de Defensa Francisco Vidal y el director general de Carabineros, Eduardo Gordón, visitaron la Oficina Nacional de Emergencia en Santiago, lugar donde se coordinan las labores de ayuda. Posteriormente envió un mensaje de condolencia y solidaridad a las víctimas del fuerte terremoto que azotó el 80% del país y pidió a todos sus compatriotas que se pongan en pie para reconstruir un país acostumbrado a los desastres naturales. Bachelet enfatizó que se hacen esfuerzos para restablecer la normalidad en zonas castigadas por el terremoto, como la isla Juan Fernández, también conocida como Robinson Crusoe, a donde se ha enviado un barco con cargamento de ayuda, que incluye equipos electrógenos para restablecer el suministro.